Callen y escuchen, el América, el América se enfrenta a los Tigres, los Tigres no tendrán a André Pierre Gignac, quien le tiene un pavor a la altura en fase regular, en fase regular, porque el Liga ya tiene que jugar los partidos, le tiene André Pierre Gignac pavor a la altura de la Ciudad de México, los 2.240 metros sobre el nivel del mar, y no va a contar Tigres con el delantero francés. Pero América, que siempre va a tener la obligación, también está desmembrado. Pónganme las bajas, por favor, muchachos, mi prodo precioso, ¿eh? Mi prodo precioso, ¿cuántas envidias causa mi prodo precioso, eh? Bajas del América, partido contra Tigres. Ibarra, lesionado, Benedetti, convocado, Viñas, convocado, Cáceres, que recién llegó, convocado, y Suárez está recién llegado. Dionisio Estrada y Mauricio Emay. ¿Quién gana este partido y por qué? Mira, yo veo empate. No te ardas, ni te levantes, ni te vayas a subir aquí a la mesa como lo hiciste en AM el otro día. Ah, ¿ya también haces eso o qué? Sí, ya, ya. ¿Bailas en la mesa? Hago televisión, papá. Ah, no, ponte de cabeza porque haces televisión. Sí, 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 no, pero al revés. Mira, te voy a decir una cosa. Sé que no te gustan los empates, según tú. Es televisión, si quieres algo digno de tu intelectualidad, ve la biblioteca. Los intelectuales no ven televisión. La hacemos y manipulamos y leemos. No, no, el día de mañana tú eres capaz aquí de salir. No, no, no lo retes. Es capaz este. No lo propongas. Este es capaz. Este es capaz. No lo propongas. Porque no, no. El empate es el resultado más difícil de pegarle en el fútbol. Ahora, ¿por qué empate? Te voy a decir. No confías en el América. Bueno, a ver, yo lo que veo es que América puede aspirar hasta la victoria, aunque yo le dé empate, porque la exhibición de Tigres ante San Luis fue pobre en su casa. Ajá. Y no vengamos que solamente tiene que ver porque así arranca Tigres, porque por lo menos ese discurso y esa tendencia la hemos comprado. Pero cuando yo escucho a Gignac, que tienen una deuda previo al partido, y sobre todo porque el rival de todas las horas terminó siendo campeón, entonces eso no termina excusando a Tigres. Este Tigres tiene más triunfos que América en el Azteca en la historia de los torneos cortos. Diez a nueve. Uf. Y termino. ¿Por qué me cuesta un poco no decirme por América? Porque yo sí pienso que esta corta pretemporada, que ni tuvieron prácticamente, es decir, se fueron de vacaciones, regresaron y lo que hayan podido hacer, les va a terminar pasando factura. ¿Estás igual que Ángel García Torraño, que no confía en el América? No, es que esto no se trata de confiar, se trata de poner los argumentos sobre la mesa y te estoy dando mis argumentos. Claro, que en el fondo cuando me quite de esta mesa y me vaya a mi casa y me siente a ver el partido, el próximo sábado, por supuesto que re que gane el América. Y siempre damos muy buenos argumentos. Mauricio y May, difieres o concuerdas, ¿va a empatar el América? ¿Va a empatar o va a ganar? Va a ganar. Acércate como lo hiciste hoy en la mañana con Torraño, que lo tuviste como dos minutos así. ¿No será que por eso no se siente? Te voy a decir una cosa, no hay nada peor que el celo de macho. Otra vez. Pero a tu edad es peor. No los programas lo dices, man. Bueno, me lo enseñaste, ¿qué te digo? Esa frase. ¿Por qué va a ganar América? A ver, primero porque la localía es un factor importante cuando viene un equipo de Monterrey y lo demostró otra vez el equipo de Rayados en la final. Sigo creyendo que termina ganando ese partido por un error individual, el caso de Jorge Sánchez. Y porque al final influye en el marcador final. El título lo gana, ¿no? Porque el partido lo pierde. Sí. Te da más la razón. O lo gana en penales, lo quieras. Y porque al final para mí sí influye en el marcador el trabajo del señor César Arturo Ramos. Pero hablando de lo que puede ser el partido del próximo sábado, entendiendo que a América le va a costar trabajo poner un once en el terreno de juego, si me baso, como lo hice para analizar lo que puede suceder con Chivas, si me baso lo que fue la jornada uno para Tigres de local con Gignac, para mí quedó muy, pero quedó a deber muchísimo. Es Ander Piel Gignac. Contra San Luis en Casanova. ¿Qué alineación presentaría América antes de irnos a la pausa? Tigres en general, dice. Va a ser complicado, Álvaro. ¿Qué alineación presentaría América? Te repito, va a ser complicado. Ochoa. Ochoa. Valdés y Aguilera. Estrales. Paul por derecha, Jorge Sánchez por izquierda. Ahí están los titulares. Creo yo que en medio campo va a ser Richard Sánchez con el Oso. Ahí vamos, Jamal. Creo yo. ¿Y Córdoba? Córdoba va a tener que jugar por derecha, no está Renato. Alguien va a tener que jugar por derecha, a fuerza. Roger todavía no se deshacen de él, ¿no? Todavía no se deshacen de Roger. No sabemos si va a jugar. La pregunta es cómo está Ibargüen. No anda bien. Dicen que va a la banca. Entonces, ¿no? ¿Qué pasa con Gio? No está considerando para banca. Entonces, no, con Roger o con Gio, como quieras. Es que yo digo, si el tema de Roger, si se va a vender, a lo mejor eso le limita. Es que puede ser Roger por izquierda, Giovanni y Henry adelante. Este programa es polémico y controversial. O Gio por izquierda y Roger y Henry adelante. A Nico Castillo, por ejemplo, yo no veo arrancando a la América el torneo como lo terminó, jugando con dos puntas de inicio. Yo por lo menos no veo así. ¿Qué opina la raza? ¿Qué opina el pueblo? ¿Qué opina la gente? ¿Quién ganará entre América y Tigres? América, empate o Tigres. ¿Qué dice la raza? ¿Qué dice el pueblo? El pueblo está con Mauricio, ¿eh? Y con un servidor. Bueno, sí, también. O sea, el América, 73% de que no lo pierde contra Tigres. Uff.